Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 261 del manga de Jujutsu Kaisen. Déjame terminar la intro antes de llorar, Lish. Pero sí, en este episodio, todos sabíamos que iba a ocurrir una enorme, enorme revelación. Toda la semana estuvimos hablando de esto. Tres videos con diferentes teorías, diferentes posibilidades. Y exactamente lo que pasó. Y no latinó ninguna. Exacto. Pero si mezclamos dos. Claro. Ya se logra. Si mezclamos videos, como que por ahí ibas, por ahí ibas. Bueno, en uno. Claro, en uno, en uno. También quiero hacer mención de que el Duzabe construyó un camino bastante. Bueno, uno de nuestros miembros del canal en el directo anterior comentó algo que sucedió en el episodio. No lo más importante que era el Yogu. Sin dar spoilers todavía, ¿no? Pero bueno, de todas formas, estaba encaminado. Pero sí, bueno, para quitarnos ya el tema, básicamente lo que pasa en este episodio es que regresó Gojo, pero solo su cuerpo, ya que Yuta copió la técnica de Kenyaku y transfirió su cerebro al cuerpo de Gojo. Y así es como tuvimos esta presentación de Satoru Gojo en el campo de batalla. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Jeje, maldita sea. O sea, creo que esto lo hace a propósito por no querer que los fans predigan lo que va a hacer. O sea, le hizo una revoltura ahí que no sé qué tanto sentido tenga todo esto, ya estaremos platicando de todo porque hay algunas inconsistencias que de hecho Liz me comentó y dije, sí es cierto, y justo en el directo lo platicamos. Claro. Pero ya llegaremos ahí, chicos. Vamos a repasar primero lo que pasó en el capítulo y después vamos a soltar todo lo que traemos adentro porque... A ver, este era un momento importante, ¿no? Sí, era muy importante. Satoru Gojo y no sé, tengo sentimientos encontrados. O sea, era tan importante que incluso un día antes de que realmente tendrían que salir los spoilers, la gente ya estaba poniéndose como loca porque supuestamente Gojo había aparecido. Sí. O sea, solo porque realmente querían saber qué pasaba en este episodio. A mí se me cayó el cabello por emocionarme. Es verdad, es verdad. Pero bueno. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Muy bien. Como recordaremos en el capítulo pasado, habíamos visto cómo es que su cuna logró divisar un fantasma de lo que era Gojo a lo lejos. Cosa que puso a todos muy dudosos acerca de si Gojo iba a volver o simplemente era una ilusión. Muy bien. En este capítulo comenzamos viendo cómo es que Yuji se estaba enfrentando a su cuna. Recordando a Shoso y reuniendo las fuerzas necesarias para continuar moviéndose. Pero es ahí justamente en donde la pelea se detiene un momento y su cuna mira a alguien a lo lejos. Pensando que este se trata de Satoru Gojo. Pero rápidamente rechaza de forma rotunda ese pensamiento porque no tendría ningún sentido que fuese Satoru Gojo. Aunque es justamente en ese momento de duda en el cual su cuna se da cuenta de la realidad. Ya que no se trata de Satoru. Tal vez sí tenga su apariencia, pero no es la persona que cualquiera esperaría. De esta forma golpea a Yuji alejándolo del campo de batalla. Es como de, aquí no queremos a Yuji. No tenemos tiempo para centrarnos en nuestro prota porque llegó nuestro otro prota. Y rápidamente su cuna, algo emocionado más que asustado, comienza a gritarle a aquella persona. Diciéndole que realmente le pide disculpas por haberlo subestimado. Ya que no esperó para nada que hiciera algo tan loco como lo que está presenciando. Ya que esa persona, sí, no se trata de Gojo. Se trata de Yuta Okotsu. ¡Esta perra está loca! Y mira su cuna, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco me esperaba que hiciera algo tan loco como lo que sucedió en este episodio. Yo estaba de... De hecho, justamente en esta escena es donde se nos muestra a Gojo con la cicatriz aquí en la cabeza. Que de hecho hasta hice un fanart, ¿no? De Gojo quitándose esto por justamente el video que hizo Bash acerca de que Kenyaku podría volver. Y técnicamente Kenyaku está presente, pero solamente su técnica. Ya que no fue el que dominó a Gojo. Pero bien, antes de continuar con esta épica pelea y ver otra vez el enfrentamiento entre Satoru y su cuna. Aunque bueno, es un Satoru falso más o menos. Pues bueno, tenemos un flashback en el cual se nos van a explicar ciertas cosas de lo que sucedió. Y es que al parecer desde antes que iniciara la batalla. Ya tenían planeado que Yuta de alguna forma hiciera que Rika devorara a Kenyaku. Y posteriormente, con la técnica de Kenyaku, Yuta tendría la posibilidad de cambiar de cuerpo al igual que él lo hace. Esto es algo muy interesante ya que desde aquí se nos va planteando que realmente estaban muy conscientes de que Gojo iba a perder. O sea, ya estaban de... No, o sea, no hay ninguna posibilidad. Ya pasamos por Shibuya y mira lo que sucedió. Exacto. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. La confianza en Gojo para este momento ya estaba por los suelos. O sea, todavía planes de planes de planes de planes de planes. Sí, o sea, son como Lloyd y sus 268 planes para que la cita con George salga bien. Referencia a Spey. Pero bueno, sí, o sea, estaban muy conscientes de que muchas cosas iban a fallar. Y por eso intentaron tener salvaguardas de las salvaguardas de las salvaguardas que ya habían hecho. Yo también aquí hay un tema muy interesante que ni siquiera Jeje lo planteó o trató de explicar. Y es que una de las dudas con respecto a lo que acaba de pasar es que si todos en el momento en el que Yuta derrotó a Kenyaku dijeron, ahí está, que se coma Kenyaku y entonces obtiene su técnica. Pero entonces decíamos, pero está consumiendo el cuerpo de Ghetto. ¿No tendría que obtener la técnica de manipulación de maldiciones? Y ahí es donde entonces o se comió solo el cerebro y ya esa es la técnica de Kenyaku. O sea, yo quiero suponer que se tuvo que haber comido una parte del cerebro. Pero esto nos resuelve dudas que también teníamos respecto a la técnica de Yuta. Y es que puede copiar técnicas y mantenerlas incluso de personas que estén muertas. Claro. Por lo que Yuta sí podría tener la técnica de manipulación de maldiciones o al menos podría llegar a usarla. Ya que consumió a Ghetto y ahora pues también a Kenyaku a la vez. Pero te digo, esta era una duda que se mantenía y no se sabía cuál era la respuesta hasta ese punto. Pues es que directamente se comió la cabeza, ¿no? Así podría absorber ambas técnicas. Pues sí. Y bien, regresando a lo que se nos muestran en los spoilers, vemos cómo es que Maki rápidamente alza la voz oponiéndose totalmente a esta idea. Ya que es algo bastante cuestionable el hecho de que Yuta haga algo como esto. Es ahí en donde Hakari interviene para calmar las cosas. Explicando que esto se hará solamente si llegan al peor escenario posible. En donde todos estén aniquilados, ya no tengan ninguna otra oportunidad. Y es ahí en donde tenga que utilizar forzosamente algo tan deplorable y tan horrible como lo de Yuta. Ahí nada más yo quería mencionar que al leer esta parte del capítulo, odié a Hakari. Odio ya a Hakari porque él está con un random, está peleando con un random, ¿sabes? Mientras todos están partiendo. Si es como, Yuta, tú sacrificate, ¿no? Exacto. Y Hakari está peleando contra alguien que Shoso casi le gana. O sea, Hakari se está haciendo el tonto. Capatas, esto es injusto. ¿Qué? Bueno, mira, es que también creo que, lo comentamos en el directo, y es que estamos demasiado ensimismados en que Uraume no es tan fuerte. Pues sí. Pero realmente, pues sí tiene un nivel al menos aceptable. Pero yo sí estoy de acuerdo con que debieron de al menos lanzar a muchos más a la batalla con Uraume para que la acabaran rápido y pudieran regresar al campo de su cuna. Porque, por ejemplo, tanto Kusakabe como Shoso como Ino no hicieron realmente una participación tan significativa al principio de la batalla con su cuna. Tiempo que pudieron aprovechar en ir a ayudar a Hakari, acabar con Uraume y regresar. De hecho, también hay un momento en el que Maki está como preparada ahí para que se deshaga el dominio de Yuta. Y ese tiempo pudo haberse aprovechado de otra forma, al menos en un principio. Sí, de hecho, Maki no estuvo haciendo nada la primera parte de la pelea, bien pudo ir con Hakari y acabar juntos a Uraume. Y sobre todo porque Hakari es un recurso muy valioso, ya que él no tiene desgaste. O sea, mientras su dominio sigue activo, él tiene energía maldita infinita y puede seguir peleando como cuando inició. Entonces, y con la técnica inversa super full, él es un recurso muy valioso para enfrentar a su cuna y simplemente no se puede usar porque está perdiendo el tiempo. Sí, no tengo objeción. No molesta, Hakari, eso lo voy a decir. Pero bien, regresando al tema, aún vemos algunas cuestiones. ¿Por qué Kusakabe aquí interviene y menciona si no simplemente Yuta podría copiar la técnica del infinito de Goyo? Y ya está. A lo que Choco le contesta que no, porque la técnica del infinito realmente no sirve si no posees los seis ojos. Cosa que todos sabemos. Y razón por la cual pareciera que hasta ahora Yuta no habría utilizado la técnica del infinito porque pues realmente no es tan útil si no tienes los seis ojos consigo. Y este es un problema ya que la técnica de los seis ojos es algo que va más involucrado al cuerpo de la persona, no siendo una técnica que pueda copiar Yuta. Por lo que esto tiene que hacerse de otra manera si es que realmente quieren obtener el poder de Goyo. Y bueno, teniendo esto en cuenta, es la razón principal por la cual quieren que Yuta copie la técnica de Kenyaku. Ya que si él logra transportarse al cuerpo de Goyo, entonces ahora sí podrá utilizar la técnica del infinito y la técnica de los seis ojos. Teniendo así el poder del usuario más fuerte que tienen. Pero lamentablemente hay otro cuestionamiento que podría arruinar un poco las cosas. Ya que Maki interviene preguntando algo sumamente importante. Y es que desde antes ya se nos había aclarado que Yuta puede copiar una técnica solamente por cinco minutos. Cosa que lo limita bastante. Pero aún más tratándose de utilizar la técnica de Kenyaku. Ya que en esta tiene que transportarse a otro cuerpo directamente. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a suceder cuando se acaben esos cinco minutos teniendo en cuenta que él está en otro cuerpo? Es aquí en donde Mei Mei comienza a explicar los pros y los contras de lo que podría suceder si Yuta utiliza la técnica de Kenyaku. Comienza a plantear cosas que realmente me parecen sumamente importantes. Y es que por un lado realmente no sabemos todo lo que hacía Kenyaku una vez que se transportaba a otro cuerpo. Una de las cosas más importantes es el hecho de si tiene que mantener la técnica de Kenyaku activa todo el tiempo una vez que se transporte a otro cuerpo. Y en caso de que sea así, si Yuta la desactiva, teniendo en cuenta que el límite de tiempo son cinco minutos, ¿qué es lo que pasaría? ¿Se quedaría para siempre en el cuerpo de Goyo? ¿Regresaría su cuerpo de alguna forma? ¿O simplemente desaparecería? Cosas que realmente no son claras pero ponen en mucho peligro a Yuta. De cualquier forma, Yuta está consciente de que esto simplemente se trata de su último recurso. Por lo que de cualquier manera, él intentará luchar con su propio poder contra su cuna, esperando que al menos tenga una oportunidad para lograr acabar con él. Y posterior a esto, si es que no resultan las cosas, entonces ahora sí tomará el cuerpo de Goyo. Y bueno, pues no resultaron las cosas. Ahora sí también, ¿sabes? Este plan no sé que también funciona porque si ya lo hubieran matado a Yuta, pues ya no. Claro, o sea, es que siento que fue muy peligrosa su decisión de directamente decir, bueno, o sea, voy a luchar primero con su cuna y a ver qué pasa. Porque ¿qué tal? Y le hace la técnica que le hizo a Kashimo y lo mata. Ya no se hubiera podido cambiar de cuerpo, pero bueno. Básicamente su cuna no lo deja escapar, ¿no? Ah, también. Cuando llegara Uy Uy, pues mata Uy Uy o algo así y ya. Sí, como que fue un riesgo ahí. Ajá. Sí, sí, porque, o sea, si Uy Uy hubiera sido interceptado en ese momento con su cuna, a pesar de que llegara Miguel, nadie hubiera podido mover a Yuta lo suficientemente rápido hasta la base para que él pudiera hacer el cambio. Entonces, pues es un poco cuestionable su decisión. Fue alisgada. Fue alisgada un poco improvisado, ¿no? Sí. Como de, si se dan las condiciones, pues se hace, si no, no. Exacto, o sea, no sé. O sea, preferiría que de alguna forma hubieran planteado que, no sé, Yuta terminara antes con Kenyaku para que llegara y se colocara en la pelea de su cuna y Satoru. Y de esta forma, cuando Satoru perdiera, pues acercara su cuerpo, cambiara y pum. Pero también no sé si el proceso es tan rápido como para que pudiera llegar a hacer esto. Sí, no, es que tienen que hacer la operación y todo, sí, está raro. Sí, está difícil. Pero bien, regresando al punto, es ahora en donde Kusakaba interviene. Mencionando que este plan en realidad es bastante bueno, ya que obviamente tener una segunda oportunidad de poder utilizar el poder de Goyo es sumamente importante y algo que les podría dar la victoria. Pero de cualquier forma, resulta inhumano. A lo que Yuta, totalmente molesto, le responde. ¿Qué quieres decir con humano? Estamos a punto de luchar contra el hechicero más fuerte de toda la historia. Si podemos ganar simplemente desperdiciando nuestra humanidad, ni siquiera deberíamos discutir algo como eso. Para finalmente hacer una pregunta a todos los presentes, diciéndoles que si acaso ellos tienen miedo de convertirse en monstruos para poder ganar esta batalla. Al ver la actitud de Yuta, Maki se acerca a él, tratando de tranquilizarlo y diciendo que realmente todos están preocupados por él. Y no es como si realmente tuviesen miedo. Algo que simplemente enoja aún más a Yuta, preguntando y qué demonios hay con Goyo, ya que realmente nadie se está preocupando así por él. Dejándole toda la carga de convertirse en un monstruo, justamente a Goyo. Ya que claramente, a pesar de que todos estén conscientes de que Goyo probablemente va a perder, de cualquier forma esperan que su fuerza sea lo suficientemente grande para provocarle un daño a un monstruo. Y claramente, si quieres compararte con un monstruo, también deberías de serlo. Pero, ¿qué pasa si Goyo, el que cumple el papel con el monstruo y se sacrifica por todos los demás, simplemente termina perdiendo y desapareciendo? Entonces, ¿quién será el nuevo monstruo? Por lo que Yuta finalmente alza la voz y dice que si nadie más tiene el valor de serlo, él se convertirá en ese monstruo. Madre mía, a ver, a ver, me encantó Yuta. No me importa que haya incongruencias con algunas otras cosas, a mí me encanta la participación de Yuta aquí. Básicamente, lo que dice es que va a cargar con el peso de ser el más fuerte, ¿no? Sí, exacto. El peso que está cargando Goyo de ser el monstruo de parte de la hechicería. Y que si él falta, pues alguien tiene que tomar ese rol protagónico. Porque no tenemos otro prota, ¿no? O sea, Yuta es el prota. Claro. Entonces, él tiene que cargar con todo esto y ser aquel que pueda enfrentar y derrotar a su monstruo. Me encantó. De hecho, vi que algunos comentaban una frase sumamente importante que creo que, no sé, creo que fue Geto el que se la pregunta a Satoru que es, ¿eres Satoru Goujo porque eres el más fuerte? ¿O eres el más fuerte porque eres Satoru Goujo? Y justamente concuerda mucho con la situación en la cual está pasando Yuta en este momento. Ya que ahora él es el que va a pasar y cargar con el valor de ser Satoru Goujo. Por lo que ahora él es el que van a reconocer como el más fuerte y el que tiene que llevar la batuta en la batalla. Muy, muy bonito todo esto, ¿no? O sea, horrible, pero qué chido. Y es que algo que me gusta mucho de Jujutsu es el hecho de que G.G. realmente no se tienta el corazón para poner cosas bien perturbadoras. Porque justamente la frase que acabo de decir tiene como que repercusiones en esta parte de la batalla y técnicamente muestra un lado bastante cruel de la hechicería. A pesar de que son los como protagonistas de toda la historia. Por lo que sí, a mí me encantó toda esta discusión. Pero bueno, después de toda esta intensa discusión, ahora pasamos a otro flashback en el cual sí tenemos vivo a Goyo. Al menos tenemos flashback de Goyo, ¿no? Al parecer. En donde se nos muestra que debido a toda esta planificación, pues también hablaron esto con Goyo. Es decir, oye Goyo, mira, si es que llegara a pasar, si tal vez no creemos que vaya a pasar esto. Pero si es que pierdes contra su cuna, mira, este es el plan que tenemos. Tenemos básicamente, vamos a tomar tu cuerpo y pues me voy a meter el cerebro ahí. Es terrible, ¿sabes? Es completamente terrible cómo es que le tienes que explicar esto a Goyo. Y que encima él está consciente de que la de todos están como de bueno. Tenemos el plan B, C y D si Goyo se muere. Sí, ya le estaban transmitiendo la desconfianza a Goyo desde aquí, ¿no? De que Goyo, ya no era el de que Goyo va a ganar. Confío en ti plenamente, ¿no? No, eres el más fuerte, estoy segura. No, eso ya no era. Pero bueno, básicamente al escuchar este plan Goyo está de acuerdo. Dice, está bien, no me importa lo que pase con mi cadáver si es que muero. Pero yo no planeo perder, así que tampoco es que eso vaya a pasar. Pero si pasa, pues bueno, haz lo que quieras. No, pues ya perdí, ¿para qué soy tonto? Y entonces, pues sí, termino perdiendo. Después de esto tienen una plática muy interesante acerca de los orígenes de Yuta. Ya que Takakouro le mencionó a Yuta que pertenecía al clan Fujiwara. Pero Goyo había mencionado que pertenecía al clan Sugawara. Bueno, era su antepasado debido a que también era antepasado de Goyo, que era lo que ya sabíamos. Entonces, por eso estaba esa confusión. Es decir, Yuta es predecesor de Sugawara o de Fujiwara. Y a final de cuentas, Yuta dice, bueno, entonces tal vez se equivocó en la Takakouro, ¿no? Pero Goyo dice, no, tal vez ambos tenemos razón. Es decir, que Yuta es una especie de mezcla de los dos clanes o de los dos líderes principales. Un descendiente de esos dos. Por lo que realmente el potencial de Yuta puede ser impresionante. Yuta Ichigo, básicamente. Algo así, algo así. Y debido a esto, precisamente Goyo comienza a mencionar que es probable que Yuta haya nacido bajo mejores circunstancias que el propio Goyo. Es decir, que Yuta podría tener incluso más potencial que Goyo, ya que tiene descendencia, pues, pro del pasado, ¿no? Además de que menciona que una de las cosas que tiene que corregir o manejar de mejor manera es esa energía maldita. Ya que algo que hay que tomar en cuenta es que Yuta tiene mayor cantidad de energía maldita que el propio Goyo. La gran diferencia entre los dos, como ya se nos había mencionado, era la eficiencia. Es decir, que gracias a los seis ojos, Satoru Goyo tiene energía maldita casi inagotable. Y Yuta obviamente no. Es por eso que se establece la diferencia. Pero también gracias a esto se nos dice que es muy probable que Yuta tenga mucho potencial para manipular los seis ojos. Además de la gran cantidad de energía maldita que posee. Por lo que, sumando estos dos factores, es muy probable que Yuta incluso pueda superar al propio Satoru Goyo. Ya que, de hecho, algo que vamos a ver más adelante es que Yuta conserva los recuerdos de Goyo. Entonces, parece ser que va a poder utilizar sus habilidades con mayor energía maldita. Entonces, bueno, las cosas van a poder ir bien para Yuta. Bueno, continuando con la situación posterior a esta plática, ahora observamos algunas cosas muy interesantes. En primera instancia, Goyo básicamente nos comenta que va a dejar todo preparado para el futuro. Es decir, que si Goyo cae y los altos mandos también caen, que básicamente ellos los fueron a matar. Pues el que va a regir sobre la hechicería, después de todo esto, va a ser el director Gakuganji. Así que las cosas van a estar bien después de esto. Es decir, no va a haber intento de asesinato ni nada por el estilo. Ya las cosas se van a calmar. Obviamente, si todo sale bien, porque Goyo está diciendo, si yo me muero, se mueren ellos. Pero si te olvidas de su cuna, ¿no? Alguien tiene que matar a su cuna también. Pero bueno, en todo caso, pues Gakuganji se va a quedar como el nuevo alto mando. De toda la hechicería. También creo que los clanes, pues ya casi están exterminados. Entonces, o al menos su poder se fue. Por lo que tiene sentido que Gakuganji tal vez sea. Los camos son traidores. Los Goyos sin Goyo no son nada. Los Zeny no existen. Bueno, los Goyos nada más tienen que esperar a que salga un nuevo niño con los seis ojos. En cuatrocientos años nos vemos. Exacto. Pero bueno, por otro lado también vemos una plática aquí que honestamente no alcancé a entender en la traducción. Pero es básicamente que siguen hablando del monstruo. Que Satoru Goujo trata de convertirse en un monstruo para enfrentar a su cuna. Y confirma que tiene que intentar alcanzarlo. A lo que Yuta le dice que no se esfuerce por sí solo y que intente apoyarse en los demás. Pero sabemos que Goujo pues depende de sí mismo únicamente. Y a final de cuentas decide seguir avanzando hacia esta pelea. Que ya estaba perdida, ya sabemos. Pero bueno, a final de cuentas esto es lo que sucede. Honestamente como dije no lo entendí tan bien. Tal vez con la traducción quede más claro. Pero Goujo abre una puerta y se va. Y básicamente tal vez ese es el último momento donde vimos a Goujo. O donde sus alumnos lo vieron realmente. Y bueno, ahora sí ya pasamos a la parte más intensa del episodio. Que es otro flashback pero ahora ya en el futuro. Donde vemos momentos justo después del corte que le hicieron a Yuta. Y en ese momento, en primera instancia se nos explica la técnica maldita de Amai. Que es el amigo ese de Yuji que salió de la nada en los juegos del sacrificio. El cual tiene una técnica maldita súper rara. Que como que es capaz de expander el azúcar que tiene en su cuerpo. Y luego transmitirlo algo así. Y básicamente manipula el azúcar de los cuerpos de las personas. Sí, básicamente te mata lentamente. Pero bueno, es una técnica poderosa. De hecho por ahí decían como Big Mom, ¿no? No tanto así, pero Big Mom miniatura, digamos así. Y por otro lado, pues eso ayuda más que nada a mantener vivos. O mantener conscientes a los organismos. Eso podríamos entender. Es por eso que Shoka al final de cuentas lo utiliza como parte del escuadrón. Para intentar resucitar a los que lleguen ahí medio moribundos. ¿Qué puede funcionar? Pues más o menos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de Shoka. Ahorita. Sí. Por otro lado también vemos a Aratanita. Un personaje que ya habíamos mencionado. El cual supuestamente ayudó a salvar a Novara. Que hasta la fecha no sabemos qué pasó con ella. Pero es el que básicamente como que detiene las heridas. Las paraliza. Relentiza las heridas para que no se mueran tan rápido. Y pues también está ahí ayudando a Shoko. Y este es el escuadrón, ¿no? De primeros auxilios de los hechiceros. Que no sirve para nada. Pero bueno, vemos como Yuta llega completamente herido. Se nos dice que él ha logrado sobrevivir gracias a Rika. La verdad es que esto no lo entiendo muy bien. Pero posiblemente Rika se está sacrificando. O algo por el estilo para hacer vivir a Yuta. Porque después a Rika ya no la vemos. Entonces me preocupa, me preocupa chicos. Pero bueno, digamos que gracias a esto Yuta está vivo. Y después Shoko menciona que pues ya coció el cadáver de Goujo. Así que está listo para el trasplante. Por lo que pues tienen que hacerlo. Y pues hacen este procedimiento. Y a final de cuentas tenemos el resultado que ya todos conocemos. Que se trasplantó el cerebro de Yuta hacia el cuerpo de Goujo. Y ahora tenemos a Satoru Goujo en el campo de batalla contra Sukuna. Y bueno, a final de cuentas, pues tal cual como vimos en el capítulo anterior, Sukuna estaba a punto de expandir su dominio. Pero Satoru Goujo lo contraataca o Yuta. ¿Cómo le digo? Es aquí donde surge la pregunta. Yugo. ¿Yugo te gusta? Gota. Gota. Yugo, me gusta Yugo. Yugo. Yugo suena cool. Lo dejaré en Yugo. Entonces Yugo también contrarresta con su dominio. Y aquí se nos comenta algo muy interesante. Y es que básicamente pues Sukuna sigue teniendo su expansión de dominio sin barreras. Con lo cual lo hace muy superior a los dominios con barreras. Pero Yugo menciona que dentro de las memorias de Goujo pues ya se encuentra la manera de enfrentar este tipo de dominios y derrotarlos. Que es la expansión y reducción como lo hizo en su momento. Así que van a jugar a esto mismo en el duelo de dominios. Espero que Yuya ayude, pero no estoy muy seguro si va a ayudar que lo mandaron a volar de un solo golpe. Sí, Yuya está ahí. Y todo también se supone que por ahí está, ¿no? Mira, es que ellos dos se quedaron tan impactados como todos los demás. Es que ves que a Yuji no le cuenta nada de lo que pasa, de los planes. Y bueno. Yuji como de, ¿qué Yuta hizo qué? Pues sí. Ah, sí. Y a final de cuentas, pues básicamente se encuentran con el enfrentamiento final del relicario maldito contra el vacío infinito de Yugo. Y pues así termina el capítulo. Y hay pausa la próxima semana. Así es. Jeje, jeje, y sus pausas. Se queda en un momentazo increíble, la verdad. Bueno, ahora sí. Llegó el momento de que hablemos de esta revelación. Maldita sea. Primero, ¿qué te pareció, Liz? ¿Te convenció? ¿Te gustó? Obviamente me siento bastante triste porque creo que ahora sí es la confirmación súper oficial de que Goyo sí se murió. Todas las esperanzas que pude haber tenido sobre que él regresara de alguna forma, pues como se esfumaron un poco. Mi pregunta es, ¿dónde mandaron el cerebro de Goyo? Jeje, jeje, todavía no se muere. O su alma. No se la habrán sacado para dársela a un tal panda infinito. No, mira, no sabemos, no sabemos. Nosotros ya en el momento más esquizofrénico. Exacto, exacto. No sabemos realmente qué es lo que va a pasar con Yuta cuando se acaben los cinco minutos y todo eso. Ajá. Entonces, sí, este, Goyo, ¿qué tal si vuelve a ocupar su cuerpo o algo por el estilo? Aunque de todas maneras ese cuerpo ya está más muerto que vivo, así que va a ser difícil. Sí, de hecho, se comenta por ahí que Yuta tiene que utilizar la técnica inversa al máximo porque nada más como que lo cosieron, como que lo unieron, pero la herida sigue. Entonces, como que cuando lo trasplanten, Yuta tiene que curarse. Tiene que seguirse curando mientras pelean. Estos cinco minutos que lo va a tener, ¿no? Y que no saben qué va a pasar. Sí, está muy limitado, la verdad, Yuta. Va a ser muy complicado, pero también tenemos que recordar que su cuna no es como que esté el máximo momento de esplendor. Por lo que, bueno, es una pelea de inválidos. Así. Sí, y hay que recordar que se nos dijo hasta lo último que se mencionó que la energía maldita era similar en ambos. Ahora sí. Además de que lo que comenté antes, probablemente Yuta tenga cierta habilidad natural para dominar los seis ojos. Con mayor energía maldita, así que tal vez tenga ventaja en ese aspecto. Otro punto también importante es que en algún momento se nos mencionó que el cuerpo y el alma están conectados. Es por eso que te digo que incluso en esta batalla, aunque Yuta controla el cuerpo, también las memorias corporales o algo así de Goujo están aportando. Como en este punto, el hecho de contrarrestar el dominio de su cuna es algo que el cuerpo de Goujo ya lo vivió y con lo cual Yuta va a aprovechar. Entonces, bueno, está esa parte. Ok. Ahora, inconsistencias. Una de las primeras cosas que yo encontré y se la comenté a Bash una vez que íbamos a comenzar a grabar, es justamente el hecho de que Kenyaku nos había comentado algo muy interesante o al menos se había planteado. Puesto que se supone que tras vivir muchos años, Kenyaku se enfrentó a los usuarios de seis ojos y algo muy importante es que él jamás poseyó a alguien con los seis ojos porque de alguna manera una vez que el usuario que poseía los seis ojos moría, pues los seis ojos iban con él. Y Kenyaku ya no podía obtenerlos. Entonces, esto es justamente lo que causa un problema con lo que está sucediendo ahorita. A menos de que tal vez falte algún dato en la plática que tienen con Goujo y que de alguna forma sea algo así de que le están avisando para que le pase los seis ojos. Que no sé si se puede hacer eso, este, pues realmente no, no hay razón por la cual Yuta sí puede adquirir los seis ojos y Kenyaku no. Ah, ¿por qué Kenyaku nunca tomó un usuario de seis ojos antes? Y ya está confirmado que Kenyaku mató a algunos usuarios. Entonces, la única explicación es que Kenyaku no quiso, o sea, no quiso uno de los poderes más rotos de la existencia. Es que no tiene tanto sentido, o sea, se vuelve un poco inconsistente porque Kenyaku, siendo alguien tan interesado en la hechicería, ¿por qué demonios no querría poseer a alguien que tiene la técnica de los seis ojos para estudiarlo también? O sea, es algo que me confunde un poco, razón por la que como que no sé. Sí, y justamente también está el otro dilema, como mencionas, se supone que cuando muere el usuario este, pues los seis ojos desaparecen y se van al siguiente portador, ¿no? Tipo avatar o algo así. Pero entonces aquí no pasó, ¿no? O sea, muere Goyo. Y se quedaron los seis ojos. Y se quedaron ahí. Que también, creo yo, al menos como suposición, que como que Goyo sí seguía levemente vivo, o sea, ya no había oportunidad de salvarlo, pero estaba levemente vivo, y es así como hace el trasplante Yuta. Razón por la que podría ser que los seis ojos se quedaron. Aún así sigue siendo muy raro, pero supongamos que fue así. Sí, porque la técnica de Kenyaku funciona con cadáveres, ¿no? Sí. Con gente viva, ¿no? Sí, exacto. No sé. Aunque sí puede ser que por ahí las habilidades de Aratanita y del otro tipo ayuden a mantener el cuerpo medio vivo, no sé. Claro, o en demasiado buen estado para que parezca que está muy bien. Pero bueno, esas son cosas que no sé si Jeje vaya a explicar. Yo creo que lo dejamos de lado. Y justamente ahora que hablamos de los curadores, ahora sí deságuate con Chocolis. Ay, Chocolis. ¿Cómo la odio? O sea, pasé de quererla mucho porque se me hacía un muy buen personaje que tenía posibilidades de curar a Goyo. Y eso es justamente lo que más me molesta, porque se supone que ella es nuestra curadora estrella. Y no solamente no pudo curar a Goyo, sino que realmente tampoco pudo curar a Yuta. O sea, a ninguno de los dos pudo curarlo, siendo que son los personajes más importantes. Y me molesta mucho porque tuvieron un tiempo, ¿no? En donde muchos evolucionaron sus técnicas, etcétera. Pero Choco no. Y encima Choco, al ver que, no sé, llega Satoru, supongo que llegó ya muerto. Porque si no, no entiendo por qué ella realmente no se lanzó a hacer un voto vinculante. O sea, sabiendo que la posibilidad de que Goyo regresara hubiera ayudado mucho a todo lo que iba a suceder, me hubiera gustado que ella se sacrificara. Y más aún, teniendo una escena anterior de ella en donde le decía así como de, Goyo, pero yo también estoy aquí. Y yo, ay, sí, pero no sirves para nada. Perdón. Me altero con Choco porque yo estoy muy molesta. Sí, de hecho no curó a nadie, ¿no? Porque como dices, ni a Yuta lo pudo curar. Y Yuta llegó vivo. O sea, Yuta sí llegó vivo. Sí, exacto. Aguantando como un campeón. Pero no lo pudo curar. O sea, Choco, ¿para qué está? Para coser cuerpos, entonces. Para coser cuerpos. Ella es de la morgue, no es doctora. Pero bueno, sí, es bastante decepcionante el hecho de que Goyo no regresara, ¿no? Tampoco fue Kenyaku, terminó siendo Yuta. Yo sí quería ver a Yuta con los seis ojos. Me habría gustado más a Yuta en su cuerpo, la verdad. Como que siento raro que esté en el cuerpo de Goyo, ¿no? Es que se me hace muy sad. Es como que muy sad el que Gigi nos diga, mira, aquí tienes a Satoru. Pero no es Satoru. O sea, velo controlado. No sé. Sí, es bastante doloroso. Debo admitirlo. Pero bueno, dejando ya esto de lado, lo que pueda pasar. ¿Qué es lo que veremos a partir de ahora? O sea, porque también se nos marca ya lo de los cinco minutos. Claro. Que es aguantarle a su cuna. Y su cuna, pues, siendo una bestia imparable. Y Yuyi lo mandaron a volar de un poñetazo. Y todo ya no se ve. A ver, además también, ¿sabes otra cosa que me pregunté? Es, ahora, ¿Yuta usó el vacío infinito en lugar de usar su propio dominio? Sí, pero no sé. Porque Kenyaku también en su momento había usado su propio dominio. No el de, no usó nunca el de la manipulación de maldiciones de Ghetto. Sino que usó el suyo. Pero, por ejemplo, cuando dominó a Ghetto, ¿Ghetto ya tenía o poseía un dominio? No. Es que tal vez también eso podría ser un factor importante. Si el usuario, antes de que lo tomes, no tenía dominio, entonces tú no puedes utilizar su dominio. Y usas el tuyo. Ajá. No sé. Yo nomás estoy suponiendo. O sea, sí, 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 sí. Dejen aquí sus teorías más conspiranoicas en los comentarios. O tal vez también el dominio de Yuta no sería útil también para derrotar al de su cuna. Claro. Y pues tuvo que usar el vacío infinito. Y también sabemos que el vacío infinito es insta-kill. O sea, solo necesitan ganarle a su cuna. Y bueno, recordando la estrategia, esta es que tienen que destrozar a su cuna, evitar que él siga manteniendo su dominio a punta de puñetazos. Mi problema, que ya tiene el corazón abierto, o sea, Yuji le escarbó las entrañas y así puede expandir su dominio. Entonces, ¿cuál es el daño que le tienes que hacer para que lo expanda? ¿Sabes? Claro. Está raro. Es que también chetan a su cuna de maneras insospechadas. No sé qué va a pasar a partir de ahora, lo de los cinco minutos. A ver, ¿qué apuestas que va a pasar con Yuta? Mira, yo tengo una teoría que se me ocurrió ahorita. Yuji regresa y justamente solo porque quiero ver esta escena. También puede ser que la pelea de Uraume y Hakari acabe justamente en este momento. ¿Por qué? Porque ahora que Yuta tiene el cuerpo de Goyo, podemos ver una pelea del maestro y alumnos contra su cuna. Todos juntos, ¿no? Todos juntos. Y ya sea igual que Uraume pierda y llega Hakari, llega Itadori y vemos a Yuta con el cuerpo de Goyo en medio de los dos y todos enfrentándose a su cuna. Me encanta esa idea. Aunque también por entrar al dominio no sé qué tan fácil es. Es sobre todo por el de Yuta, el de Goyo, que ese sí es de barrera. El otro está abierto, pero el otro tiene barrera. Bueno, pero a lo mejor como que lo rompe de alguna manera para que ya entre los demás, pero no sé. Ah, habría que ver cómo funciona eso. Si no, igualmente vamos a ver a Todo, Yuji y Goyo, Yuta, ahí. Yugo, Yugo. Yugo, Yugo. Y vamos a ver cómo, a ver qué tal se arma la pelea. No sé, no sé, me siento raro. Pero no estoy muy satisfecho, ¿sabes? A mí sí me gustó mucho. ¿Sí? Yo le doy 10 de 10 por bizarro. Por bizarro. Por bizarro. A ver, es que de repente se inventa cosas. Le doy 9 de 10 por las inconsistencias. Sí. Por las inconsistencias. Que quién sabe si la puede corregir, ¿no? Claro. Porque a lo mejor en el siguiente nos da explicación de todo lo que mencionamos. Kenyaku nunca robó los 6 ojos porque no quiso. Por inútil, ¿no? Le gustan los ojos verdes. O como yo mencioné antes, a lo mejor tiene una cualidad parecida a lo del One for All y la razón por la que le dicen a Goyo o le informan acerca del plan de Yuta es porque él tiene que estar consciente de esto para poder ceder los 6 ojos. O también la otra parte que necesita cierta afinidad con los 6 ojos. Y eso de que Yuta sea antepasado de Sugawara es clave para que pueda usar los 6 ojos. Tal vez Kenyaku no puede usarlos debido a que no es descendiente. Pero bueno, chicos, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Sé que todos queríamos que Goyo regresara. Yo quería que Goyo regresara, pero Goyo de verdad no este que es Yuta. Aunque Yuta me cae bien, también lo quiero. No, estuvo bien. Me gustó el discurso de convertirse en un monstruo. Claro, eso fue momentazo de Yuta, momentazo, me encantó. Y la verdad es que sí me sentí muy sad con la escena de Goyo y la cicatriz acá. Verlo en Fanars no es lo mismo que verlo en el manga. Fue horrible. Fue terrible. Pero bueno, dejen en los comentarios qué opinan. Recuerden que si les gustó el video pueden dar su like y suscribirse si no lo están. Además de compartir los spoilers con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar y llorar con nosotros por lo sucedido. Y bueno, ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.